hola amigos aquí nos encontramos rumbo a río dulce vean ahora vamos a pasar el puente aquí de río dulce un lugar turístico aquí en este lugar de río dulce vive mucho americano que se vienen a vivir aquí dejan su país estados unidos se retiran y se vienen a vivir aquí a la orilla del río este es el puente de río dulce miren qué belleza por ahí mirad ahí tienen sus botes y cuento que no solo los americanos aquí no tienen gente de una ligerada pero que casi siempre a ellos les gusta a ustedes estos lugares vean qué belleza es miren la islita que está ahí vean qué bonito es un lugar turístico ahí pueden rentar lanchas ¿verdad? pueden rentar lanchas vean qué belleza vean qué bonito ah, una rufe de pinhas para buscar ¿cómo hace? para tomarse fotos, no paraban antes ah, prensa mucho tráfico ahora tienes que ir a parquear y tienes que tratar bueno, ¿aqui dónde tienes que bajar? ¿many? Sí, 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 sí. Tenemos servicio de lanche jefe Gracias jefe Estamos de Río Dulce Así que estamos de turismo Estamos aquí disfrutando Con la familia Miren los americanos que están aquí Miren hay americanos Hola Hola La entrada parece que... El cuarto de la entrada ¡Ay! ¡Ay no! Estamos pasando por el centro El Mercado El Mercado Pero hay un pueblo El Castillo San Felipe Mira para entrar Ok Vamos a ir al Castillo de San Felipe El Castillo de San Felipe El Castillo de San Felipe El Castillo de San Felipe ¿Por aquí le doy, Mare? Vean las gringas Las gringas Las gringas ¡Ven! 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 ¿De acuerdo? ¡Ven! 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 ¡Ven!